Manuel Somoza, qué gusto saludarte, te deseamos un feliz año, gracias por acompañarnos, hay muchos datos también relevantes que compartir con la audiencia. Buenos días, Manuel. Bueno, para ti también un feliz año y para toda tu audiencia. Pues sí, el primer dato bueno es que eso abre fuerte hoy, está abriendo desde 1975, estos son 15 centavos por bajo el cierre de fin de año. Y yo te diría que esto se impulsa fundamentalmente todavía en las buenas noticias del cierre del año, como lo del Brexit, pero sobre todo por el acuerdo fiscal en Estados Unidos, que finalmente llegó a buen término. Además, también abona a favor de la moneda, el petróleo está alcanzando máximos desde el mes de febrero del año pasado y esté rozando los 50 dólares por margen. Sí, creo que estas son buenas noticias. La única mala noticia en México es que en el mes de diciembre perdimos 177 mil plazas de empleos formales registrados en EGIMS, con lo cual en el año se acumula una caída de 650 mil empleos. Aquí es donde hay que ponerle atención, porque sí tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema de desempleo muy grande y también hay muchas empresas que han cerrado, sobre todo lo que se puede venir todavía peor es ahora con el semáforo rojo en la ciudad de México. En lo demás, yo te diría que las cosas se ven más o menos tranquilas, los mercados en Europa están bastante positivos, a pesar de que la pandemia sigue francamente fuera de control, prácticamente muchos grados en Europa, en Estados Unidos, en México. Pero bueno, así son las cosas. Una buena noticia es que AstraZeneca ya empezó a distribuir la vacuna en Gran Bretaña y yo creo que es un avance importante. México tiene firmados muchos acuerdos con AstraZeneca y también es una noticia buena para México. Yo creo que próximamente tendremos las autorizaciones para que la vacuna se quise aplicar en México. Esa es la vacuna más fácil de aplicar que la de Pfizer y la de Moderna. Claro. Es lo que tenemos hoy en los mercados, mi querida Tania. Bueno, pues son datos muy relevantes, hay que estar muy atentos de ellos, cómo se desarrollan los siguientes días. Manuel Somoza, muchas gracias como siempre y bienvenido otra vez. Buen día. Igualmente, feliz año. Gracias, igualmente para ti.